Capítulo 28 Y vi entonces cómo Cristo se compadece de nosotros a causa del pecado. Y así, como antes había estado tan llena de dolor y compasión por la pasión de Cristo, así ahora estaba llena en parte de compasión por mis semejantes en Cristo, porque Él ama muy cariñosamente a los que serán salvados, es decir, a los servidores de Dios. La Santa Iglesia se verá sacudida en este mundo por la angustia y la aflicción y las tribulaciones como una túnica sacudida al viento. Y sobre este asunto, nuestro Señor respondió mediante una revelación. ¡Ah! Yo haré de ello algo grande de honra sin fin y alegría eterna en el cielo. Sí. Vi incluso que nuestro Señor se regocija con piedad y compasión de las tribulaciones de sus servidores y cómo impone a todo el que Él ama para llevarle a su dicha algo que no es falta a sus ojos, pero que hace que las almas sean humilladas y despreciadas en este mundo y desdeñadas y ridiculizadas y rechazadas. Y esto lo hace para impedir el daño que podrían ocasionarles las pompas y el orgullo y la vanagloria de esta vida que es desdichada y preparar así su camino hacia el cielo en una felicidad sin fin y eterna. Pues dice, Os separaré de vuestros vanos afectos y de vuestro orgullo vicioso, y luego os reuniré y os haré mansos y dulces y puros y santos, uniéndoos a mí. Y entonces vi que toda la compasión natural que el ser humano experimenta en su amor por uno de sus semejantes en Cristo, eso es Cristo en nosotros. Y que todo el rebajamiento que Cristo manifestó en su pasión se manifiesta de nuevo en esta compasión, lo que puede comprenderse de dos maneras diferentes. En la intención de nuestro Señor, y una es la felicidad que nos trae y con la que quiere que nos regocijemos, la otra es el consuelo para nuestro sufrimiento, pues Él quiere que sepamos que todo se tornará en nuestra gloria y provecho por el perdón de su pasión, y que sepamos también que de ninguna manera sufrimos solos, sino con Él. Y que veamos en Él nuestro fundamento. Él quiere que veamos que sus dolores y su tribulación excedieron todo lo que nosotros podemos sufrir, hasta el punto en que no podemos comprenderlo plenamente. Y si en esto vemos su voluntad, eso nos guardará del lamento y la desesperación cuando nosotros experimentemos el dolor. Y aunque veamos que nuestros pecados realmente lo merecen, sin embargo, su amor los excusa. Y por su gran cortesía, aparta de nosotros toda culpa y nos mira con piedad y compasión, como a niños inocentes y sin tacha.